La Pregunta Carlos Vela se va a ir al Barcelona El Barcelona ya desmintió, además O sea, ya dijo, a nosotros no nos interesa Nos interesó hace un año ¿Y por qué vamos a hacer la pregunta? Uriel, estoy enojada contigo, no voy a subir la pregunta O sea, le estamos dando demasiada promoción a un tuit De Jonathan Dos Santos, en concreto Adiós Ah, no, no, perdón, no fue tuit No fue tuit, fue una declaración a un medio de Colombia Es que ya no sé si es promotor de Carlos Vela O de su hermano, también puede ser A ver, seamos honestos Al Barcelona de hoy, Carlos Vela no sería ni suplente No No, pero es que lo que pasa Que el chisme que me contó Uriel Que no sabes, que le habló Griezmann para contarle Que Griezmann y Vela son muy amigos Entonces, como son muy amigos Griezmann lo está pidiendo en el Barcelona Para poder jugar juntos ¿Cómo ves? Hagamos un ejercicio ¿Dónde jugaría Carlos Vela en el Barcelona? ¿En qué posición? No, yo no lo veo jugando en Carlos Vela No, es un 9 Yo no lo veo jugando ¿Va a quitar a Messi? No Ah, bueno ¿Y va a jugar del otro lado? Porque del otro lado están Griezmann y Dembélé ¿Y va a quitar a Griezmann? ¿Va a quitar a Griezmann? ¿Va a quitar a Dembélé? Que es balón de oro de los sub-21 Golden Boy Griezmann que es campeón del mundo Bueno, que Dembélé esté lesionado ¿Va a quitar a Ansu Fati? ¿Lo habían jugado ayer? No, ¿verdad? Pues entonces no creo Lo que sí es verdad es que hace un año el Barcelona estaba interesado por Carlos Vela Sin embargo no se llegó a una negociación porque el club al que pertenece ahora pedía 6 millones de dólares y el Barcelona solo quería como su carta, ¿no? Su préstamo Y 6 millones de dólares no es nada para lo que están pagando ahora las chivas por los jugadores, ¿no? Pero yo la verdad no creo que el Barcelona esté interesado y la verdad no sería buena opción para Carlos Vela Creo que la está haciendo muy bien en la MLS, está muy a gusto, está en su comfort zone Si se va al Barcelona le pasaría lo que le pasa a Lainez, estar en un equipo donde no tendría minutos de juego nunca Sí, no, estamos en estos, Vela, en otros equipos de Europa sí ¿Voy a subir esa pregunta? Sí, la subimos Creo que podemos incorporar otra La subimos porque genera polémica A ver, en otros equipos de Europa chance, pero en el Barcelona no Ahorita el Barcelona está interesado en Lautaro, por ejemplo Pues es que yo tampoco veo dónde los van a meter, o sea, no caben Pero bueno, ya la directiva salió a decir, estamos, o sea, no estamos interesados en Carlos Vela, sin embargo sí estamos interesados en Lautaro Ya hay una respuesta clara y contundente de que el Barcelona no esté interesado en Carlos Vela Claro, ¿quién es Lautaro Martínez? Bueno, futbolista del Inter, el Inter quedó eliminado, por cierto Lautaro está jugando con la selección argentina Muy guapo es el Lautaro Es muy guapo Pónganmelo atrás y le doy un beso A ver si lo quieres atrás No quiero atrás, ¿crees que tanto fue la rompería en el Barcelona? Bueno Pero pues, ok, entiendo que a veces cuando no hay fútbol se tienen que hablar de algunas cosas Pero no se tiene, no les llama la atención como, inclusive ustedes también podrían armar un chisme y toda la prensa diría Ah, es que lo dijo Iñaki o lo dijo Virginia No sé si yo tengo tanto poder Yo creo que sí, yo creo que sí Yo creo que las personas ya no son tontas, ya se dan cuenta, la verdad, esto de Carlos Vela suena totalmente como, como no hay de qué hablar, no hay deporte, ya es diciembre Tenemos que esperar, ya pasó la Champions, ayer fueron los juegos, hoy hay algunos Exacto Tenemos que esperar al Mundial de Clubes ¿Y de qué hablamos? Ah, fíjense que Carlos Vela es Barcelona, o sea, por Dios ¿Ya me puedes dar RT? ¿Ya te di RT? Muy bien Te damos RT ¡Ay! Ahí está Pero a ti se hace guapo Lautaro te parece guapo, no sé si es su mejor foto De verdad, Maki, que tú y yo tenemos gustos tan diferentes Y eso es muy bueno Claro, claro, eso me da gusto Pero bueno, Lautaro, un pollito, no, ya no me queda bien para mí Tiene 20 años, ¿no? Digo, yo tengo 25, o sea, no me gustaría llevarle 5 años Oye, ¿por qué no te has fijado en mí que yo tengo 20 años también, Maki? Está diciendo que tiene 20 años Siempre te he dicho, siempre te he echado flores de que tienes potencial Pero tampoco te he echado los perros, eso no Es que no eres el tipo de Maki Ni mío Y nosotros no somos tu tipo Por eso somos un gran equipo de trabajo ¿Qué tal, eh? Porque nos queremos, pero ya, nomás, hasta ahí Bueno, ya dejemos a un lado Lautaro Martínez, sí, podría Pero la pregunta es si Carlos Vela podría estar en el Barcelona Yo la verdad no creo Y esto me da pie a que hablemos de la Champions ¿Les parece bien? Sí, por favor, o sea, quitemos ya este La verdad yo no creo Ese es un chisme Pero cómo vende, eh, el señor Vela Cómo vende, cómo vende Todos los medios, cómo abusan Los hermanos dos santos Cómo vende O sea, yo creo que ellos son los que empiezan todo esto Y Alan Pulido también que ya tiene equipo Pero se los decimos un rato Ahorita lo platicamos Vamos a la Champions Vamos a la Champions Que es un más divertido el día de hoy Venga, por favor Vamos a la Champions Pero cántala Perdimos toda la audiencia Discúlpenos, discúlpenos Iñaki no va a volver a cantar Así como tú me pides que yo no baile Así como tú me pides que yo no baile Yo te pido Ven acá, tranquilo No cantes Iñaki tuvo una banda Yo digo que sí es músico Sí, sí traes en la sangre el tema de la música Bueno, ¿qué pasó ayer en la Champions? Nada más quedan dos lugares Ayer el Napoli Ya su técnico Que ya tiene nuevo director técnico Que eso también es increíble Pero bueno Ancelotti le da el pase al Napoli A la siguiente fase de la Champions Y es su último partido Ganó 4-0 El llamado Ancelotti sale del Napoli O sea, hoy hay un tuit Hay que ponerlo Desobedeció al presidente Te dije desde el momento Te dije desde el momento Que no iba a terminar bien Cuando le dijo a los jugadores Que si no se querían concentrar No se concentraran Y aquí está Aunque si el Napoli le gana 4-0 al Henk Le da un pase Creo que el jugador del partido fue Milik Que hizo tres goles Uno de penal Pero bueno, la verdad Lo hizo muy bien Arcadius Milik Guapo, ¿eh, Maki? No es tu tipo No es tu tipo Mira, te lo voy a enseñar Qué bonita sección esa De échate un hielo que ya no se... No, no se tiene el viernes No, la hice el sábado Claro, el sábado El sábado, el viernes Sí, qué día El sábado no sé dónde la hiciste Pero el viernes también la hiciste Mira, te lo voy a enseñar, Maki Primero mi teléfono Pero ya está peinado diferente Ayer Milik ya salía más güero Más güerillo Aquí está Más güerillo Todavía no vamos a lo de Iñaki Por favor Ese soy yo Que pues es que ayer El chucky se despidió Desconéctate Ay Ay, ay, ay La que se desconectó Fuiste tú Ay, ay, ay Disculpenme Ya, ya O sea, Virginia no quite el dedo Para ver al hombre A ver, vamos a ver Virginia quiere ver a Milik en pantalla Sí Sí o sí Ay, pues póngalo Ay, qué Tengo que prestarle mi cable Para hacer esta tontería Ok, ya está bien No es tontería, Añaki No es tontería Somos dos mujeres en el No, es tontería Vamos a verlo En el programa Efectivamente, Vir Ay, no, es que siento que ya nos conocemos muy bien ¿Sabes qué está guapo? Está lindo Pero ayer estaba más güero Así el pelo pintado más güero No sé si les guste más Ay, no, cero, eh Cero O sea, nada ¿Nada? A mí se me hace guapo, velo No, es que se me hace el clásico Que le gustaría a tu mamá Para tu novio Así, niño bien Pero, o sea, se ve tetazo El típico que hace magia en redes sociales Tetazo Chavito bien Y luego pongan a Iñaki Yo merengue Chavito bien para presentarle a papá Yo merengue Dilo, dilo Dilo, dilo Iñaki Tú sabes que te amo, Iñaki Lo que hay que aguantar en este programa O sea Ahí me contratan Vas a tener una sección de deportes increíble Y yo no te he entendido nada No, yo en serio A ver Digo, más allá de lo de Emily Que sí, que tiene un buen partido ayer Muy buen partido Y que sale como competencia para Irving Lozano Lo que decías tú, ¿no? O sea, increíble lo que está pasando en el Nápoles Cuánta turbulencia hay En un equipo que la temporada pasada lo hizo muy bien Y que este año se reforzó Pensando en ser uno de los equipos importantes En Italia y en la Champions Avanza en la Champions Pero se queda sin técnico Pero el directivo ya estaba gestando todo este tipo de cosas Hasta que pasara su equipo Estoy segurísima que Para que despidieran a Ancelotti Estoy segurísima que Que ya está planeado desde el momento Claro En que se le revelaron Y no hicieron lo que el presidente quería Ese momento dijo Ancelotti pase o no pase A Champions Se va Y por eso Gattuso es el nuevo entrenador del Nápoles A partir de hoy Pero lo agarra ya cuando pasa Bueno, vamos a ver rápido La despedida del Chucky Porque hay que recordar que el Chucky Lozano Firma con el Nápoles Y uno de los grandes motivos por los que llega este equipo es Porque fuera Ancelotti su entrenador Y vean las palabras que le dedico O sea, porque Ancelotti va y lo busca Y Ancelotti lo respaldaba Cuando en la prensa italiana Salen hablando muy mal del Napoli Ancelotti siempre hablaba La prensa italiana Decía, denle tiempo Tranquilos Tiene el potencial Necesita adaptarse Ahora, ¿qué va a pasar con el Chucky Lozano? Porque no sé si Gennaro Gattuso Le va a dar la misma paciencia Ahorita entramos Ahorita entramos Con quién es Gennaro Gattuso Pero esta es la despedida del Chucky Las palabras que pone a través de sus redes sociales Y un par de fotos que sube Nadie se cruza por azar Las personas entran en tu vida Por una razón Por una estación O por una vida entera Agradezco al fútbol Por haberme dado la oportunidad De conocerlo Y aprender de usted Yo ayer lloré con este tuit ¿Sí? Se me hizo muy lindo Oye, no, no, no El Chucky tiene un A ver, es muy sensible Recordemos también Hace unos días Público como todo un poema Claro, que lo leímos aquí Casi se nos acabó el aire Claro Y eran páginas y páginas Pero esto se me hace Muy agradecido de su parte Porque finalmente él sabe Cancelotti fue el que le dio El voto de confianza Para atravesar a este equipo Me parece que es un buen detalle Del Chucky poner este mensaje Pero ahora el problema Para Irving Lozano es ¿Quién es Giannaro Gattuso? ¿Se acuerdan de él como jugador? Milán No Con el Milán Sí Repartía patadas como el mejor El ex del Milán Jugaba como uno de los mejores Contenciones del Monzal El tipo con la pelota No era Era una muy buena trayectoria Pero cómo quitaba pelotas Cómo cortaba y cómo pegaba Era de los que venías en la cancha Y decías Ay mamá, qué miedo Esa era de Nago Gattuso Ahora, como técnico quizás sea un poco Más ofensivo Pero nunca va a ser Ancelotti Con lo cual a mí me preocupa Irving Lozano Porque hay que pensar que Gattuso va a ser un entrenador Que buscará sobre todo Tener la pelota Ser más italiano Y Ancelotti no es tan italiano No, Gattuso es Podríamos decirlo cochino Es que el fútbol italiano Si te pones Por las patadas Si tú te pones a ver un partido De fútbol italiano Es mucho físico Son muchas patadas Y justamente Algo muy importante Es que el Chucky O sea, se levanta, lucha Pero es muy frágil Se ha lesionado mucho No es un jugador Que tenga como una gran corpulencia Y creo que no le viene En lo absoluto bien Si tú dices esa descripción Del técnico Ahora Así lo fue el Milan En el que entrenó Un equipo muy dinámico Pero un equipo muy intenso Muy aguerrido Muy entron Que presiona Y no sé si son precisamente Las mejores virtudes Me gusta esa descripción Pero Vamos a hablar de algo El Nápoles sí pasó A la siguiente fase de la Champions Sí, sí, claro Pero el Nápoles está viviendo Su peor crisis Desde el 2007 Y lo que tiene que hacer Genaro Gattuso Es recuperar posiciones En la Serie A Para sacar al Nápoles De la crisis No la tiene fácil El Nápoles está En séptimo lugar ¿No? En la Serie A Entonces ¿Qué pasa si el séptimo? Que con la inversión que hizo Hay que entender esto Con la inversión que hizo el Nápoles No calificar a la Champions Porque cada que tú juegas En la Champions Tienes un bono Por parte de la UEFA Y si ganas un partido Tienes más lana Y si ganas otro partido Tienes más lana Y si avanzas de ronda Tienes más lana Entonces Muchos equipos Hacen su presupuesto Pensando en que Durante las próximas Dos, tres temporadas Van a estar ingresando Un campeón de Champions Se puede llevar Hasta 30 millones de euros 30 millones de euros Extras A lo que puedes Meterte de lana Por patrocinios Por entradas Entonces Por ejemplo A Chucky Lozano Le costó 40 millones de euros Al Nápoles Si para la próxima temporada Al Nápoles No se mete En la Champions Deja de percibir Mucho dinero Entonces ya no te sale El poder estar Contratando jugadores De ese precio Por lo cual Acabar en los primeros Tres o cuatro puestos De la liga En Italia Es básico Para el Nápoles Es básico Otra cosa Iñaki Tú dices Un gran presupuesto Pero estaba leyendo Como tampoco La directiva del Nápoles Da tanto presupuesto Como otros equipos Como su archirrival El Inter O ese tipo de equipos La Juve Entonces Quieren hacer Con un presupuesto Bastante moderado Milagros Así tal cual Lo estaban diciendo En la prensa italiana Yo creo Pero si alguien De los primeros cuatro No sería un milagro Con el equipo Que tiene el Nápoles ¿No? Pues sí Hay que recordar también Que el Nápoles Nunca pasa de octavos En Champions No O sea por eso Nunca pasa de octavos Está donde tiene que estar En la Champions Pero su problema Es la Serie A Su problema es la Liga ¿Qué tiene que recuperar? ¿Por qué será así? Bueno bueno Contradictoria un poco ¿No? Gattuso tiene dos labores Una Subir al Nápoles De la Serie A Sacarlos de la peor crisis En las que se ha visto Y dos Pasar de octavos En Champions O sea Eso está difícil Porque ahorita vemos Los equipos ya del bombo uno Es decir Los líderes de todos los sectores Ya quedaron Nada más hay dos lugares pendientes Uno lo está peleando En la Atalanta Con el Dínamo de Zagreb En este momento Y otro lo van a pelear En el Atlético de Madrid Contra el de Mercuse A las dos de la tarde Que arrancan Nos quedamos con eso A ver Pero quedan solo dos lugares Ya quedaron los primeros de grupo Manchester City Va ganando 3 a 1 Al Dínamo de Zagreb Ah bueno Entonces eso Le abre la puerta a la Atalanta ¿Cómo va la Atalanta? 0-0 0-0 contra el Shakhtar Si queda 0-0 Paso el Shakhtar Es increíble También es tristísimo El caso del Ajax Que llegó a una instancia Tan lejana Y además con Edson Álvarez Que obtiene una tarjeta amarilla Y ya está eliminado El Ajax se va a la UEFA Europa League Que es digamos El otro torneo Que se juega los jueves Y los terceros lugares De los grupos de la Champions Caen en octavos de final Contra los equipos Que pasaron de los distintos grupos De la UEFA Europa League Donde van muchas veces Subcampeones Terceros Cuartos lugares De otras ligas O Quinto o sexto de Inglaterra También hay que decir Que nadie se imaginó Que el Ajax fuera a perder Contra el Valencia El Ajax Era favorito El Inter está fuera Lo eliminó El Borussia Dortmund Porque el Barcelona Con Chavitos Le ganaron al Inter Y el Benfica Campeón de Portugal También está fuera O sea Tres equipos históricos De Champions A pesar de que Benfica Ganó 3-0 Ya no le sirve de nada Ya no le alcanzó Lo hizo muy tarde Tenía pocos puntos Bueno afortunadamente Liverpool Logra avanzar Exacto Y esto afortunadamente Porque fueron los que llegaron A instancias más lejanas Ahí te va De los que califican Y están en el número uno En el bombo número uno El Napoli No puede enfrentar A su rival de grupo Al que fue su rival de grupo Que Si la memoria no me falla Bueno Y no puede enfrentar En el grupo Está Napoli Liverpool Salzburgo Y el Genk En la siguiente ronda No puede enfrentar Ni a Liverpool Ni a la Juve Le quedan Barcelona Manchester City Bayern Múnich Le queda ¿Cuál más? Me falta Con tu alemán Me sorprende que hayas dicho Bayern Múnich Es que siempre lo digo así Ya ¿Qué quieres que Bayern Múnich? Lo está tropicalizando Bayern Le queda el Bayern Le queda el PSG O sea Los rivales que va a enfrentar El Napoli Son complicadísimos Yo no creo que avance A la siguiente ronda Toma Nunca avanzó Nunca avanzado Más de allá Y bueno Hoy juega Brujas Contra el Real Madrid El PSG Contra el Galatasaray Bayern Múnich Contra Tottenham Olimpiakos Venga vamos Bayern Múnich Bayern Múnich Bayern Múnich Múnich Bayern Múnich Bayern Múnich Necesito clases de alemán Contra el Tottenham Maki puede también Mi equipo Mira Aquí está el Olimpiakos ¿Viste mi ligue? En mi Instagram stories ¿O qué? ¿Qué? No Aquí habla alemán Por eso lo dije Dinamo Zagreb Va perdiendo 3-1 contra el Manchester City El Shakhtar Va perdiendo ya 1-0 contra el Atalanta En estos momentos Al minuto 70 El Atalanta gana Y el Manchester City gana Habrá 3 equipos italianos Para mí ¿Quiénes van a calificar? Para que vean el nivel De la Champions Y el nivel De las diferentes ligas Hay 4 ingleses calificados Va a haber 4 españoles calificados Porque yo creo Que el Atlético de Madrid Le va a ganar Al locomotivo ruso Va a haber 4 ingleses 4 españoles Va a haber 3 alemanes Va a haber 3 italianos Con el Atalanta Si es que se califica Y 2 de Francia Tanchan Que al momento Si el Atalanta queda Como van 1-0 En el minuto 70 Pasa Bueno, necesita la combinación Sí, sí, sí Que es cuarto En este momento es cuarto Pero con la victoria Estaría siendo segundo Entonces Nada más va a haber Representantes De las mejores 4 ligas No, 5 ligas Perdón 5 ligas europeas En octavos No hay sorpresas No dejaron nada Para nadie Esto ya es Demasiado competitivo O sea, la liga inglesa Sigue siendo Digamos La reinante Con 4 cada uno Y luego 3 de Alemania 3 de Italia Y 2 de Francia Que es el Presidente Gervé En el Olympique Lyon No hay más Y el Olympiacos ¿Dónde lo dejas? Este gran equipo Que todo el mundo ama No van a dejar Nada para nadie En esta ocasión Las 5 mejores ligas Es un atasque Ya deja al ampulido Bueno, vamos a hacer un corte No le cambien Todos los ángulos No los mulean Al ampulido Invito a que participen Y el Evadiacos Que tanto te gusta No, no existe Yo creo que nadie lo conoce En su casa Váyanse a mi Twitter Virginia RMZ Y contesten la pregunta Que tenemos para ustedes Si creen que Carlos ve La rompería En el Barcelona Se está el chisme Es un chisme Totalmente Chisme nada más Pero bueno Parcita con nosotros O sea ¿Qué dice la banda? Ya regresamos Con algunos comentarios Porque ¿Qué dice la banda? De la pregunta del día Pónganos el teléfono Para ver Qué bonito Twitter A ver, mira 73 Me gusta Qué bonito Nos vemos A ver, pon las fotos Para que todos las vean ¿Le gusta? De fondo De fondo ¿Por qué te querías alejar de nosotros? Porque me cae mal No, ahí está No está más ¿De qué hablas? No está más Hay buenas respuestas Dice Macú Sí La rompería Pero de calentar la banca Carlos Vela La pregunta es ¿Crees que Carlos Vela La rompería, no? Ahí está la pregunta ¿Crees que Carlos Vela La rompería en el Barcelona? Dice sí Pero de calentar la banca Sí, yo también creo No, no dice de calentar la banca Le bien ¿Qué dice? Siempre y cuando juegue Porque si rompería la banca Si rompería la banca De calentarla Zaidix dice Yo no sabía que yo andando Santos fuera el manager De Carlos Vela Claro Que siga donde está Saludos Saludos a Zaidix Ahora Zaidix Sí, pero de romperla La banca A romper la banca ¿Quién es Maki? Pues estamos a Maki Maki, por favor Hagan un zoom Ella es Maki Ella es Callaíta Y Maki al mismo tiempo Claro que sí Ella es Callaíta Andele, andele, andele A Mancay para los cuates Toda la vida ¿No? A Mancay A Mancay González Para los cuates A Mancay González De toda la vida De toda la vida Muy bien Para servirle a Dios Y al mundo Ya no hay más Eso es ¿No? Son algunos de los comentarios Ahí te llegan más Tranquilo Bueno Hay que hablar del tema de Rusia Bueno Que a lo mejor no es Rusia Polémica, ¿eh? Oye, bueno Pero al menos te voy a decir algo ¿Qué? Me gusta que se haya abierto Este nicho Para los Digo, yo sé que tienen este problema Yo sé que tienen este problema de dopaje Ajá Pero no por uno Bueno, o por diez O por muchos Son todos Pero es sistemático Hay algunos Hay algunos Sí, pero hay algunos Que sí merecen estar en los Juegos Olímpicos Que sí se han fregado toda su vida Y han entrenado toda su vida Para poder estar ahí Entonces, a mí sí me gusta Que les den la opción De poder participar Pero sin el país Yo no estoy de acuerdo Hay algunas cosas A ver, por ejemplo En un mes va a ser el campeonato del mundo De Juegos de Invierno Para los chavitos Sí Juvenil Ellos sí van a poder participar todavía Porque todavía no va a estar en vigor la sanción Correcto También por parte del fútbol Van a poder aspirar Porque ya están clasificados para la Eurocopa Van a jugar Van a jugar para poder estar en el mundial Sin embargo, no con los colores de Rusia Yo eso no estoy de acuerdo ¿Por qué? Porque al final, o sea, estás Estás prohibiéndole a Rusia participar Porque fue un tema de Estado Porque fue un tema sistemático Porque es un problema del deporte Pero es que no es el problema Y la FIFA se está saltando Bueno, la FIFA, a mi juicio Por intereses económicos Que es lo que mueve, sin lugar a dudas Al deporte del fútbol Se está saltando los protocolos De lo que todos sabemos que fue Trampa Problemas de salud pública, etcétera Y estoy diciendo Bueno, estos güeyes que me aportan mucho dinero Que participen Pero sin la bandera de Rusia Pero es que en otras disciplinas igual También van a poder participar Con la bandera neutra Pero el Comité Olímpico Internacional La maneja de otra forma Lo que dice el Comité Olímpico Internacional Es si tú cumples con los protocolos De el dopaje Y no tienes antecedentes De castigos que han demostrado Tu culpabilidad Y que formaste parte del sistema Va, entrale Así va a ser también No, la FIFA está diciendo Ah bueno, Rusia Que no juegue con la bandera de Rusia Pero que participe como un país neutral En Cataluña Es lo mismo Bueno, aquí para todos los futbolistas En ese tipo de eventos Se les hace antidoping Entonces si vuelven a salir dopados No van a participar Hasta donde de ahí Yo la nota lo entendí La FIFA no le está pidiendo Que tengan un pasaporte biológico Que tengan Que tengan este Una Que puedan comprobar Porque de entrada La FIFA prácticamente Nunca sanciona a nadie por dopaje Porque parece que en el mundo del fútbol Nadie consume ninguna sustancia prohibida Recuerda nuestra selección Ah bueno Con el tema del clincotero De nuestra selección hace años Y pudo participar o no Sí Sancionaron a dos jugadores Sí De toda una selección Ah, es que consumió carne que estaba mala O sea, ellos no sabían Se echaron cuatro tacos ahí de Sí Se echaron cuatro tacos Y entonces no lo sabían De pastor Perdón, pero la FIFA ni se acerca A lo que es el Comité Olímpico Internacional En cuanto a sanciones En cuanto a reglamento En cuanto a seriedad Y queda claro aquí Lo único es No tendrían bandera No tendrían himno Serían México juega contra el equipo neutral No me lo imagino Y es un uniforme totalmente blanco Sí, pero al final Quienes incumplieron el reglamento Van a tener chance de seguir O sea, es como taparte con una venda Los vamos a decir Pero y aquí ¿Cómo vas a saber tú? O sea, por ejemplo Que en el fútbol Vemos el beneficio de la duda ¿Cómo vamos a saber Que ahí hay dopaje? Porque me gustaría Que los mismos controles Antidopaje que se hace Para las otras disciplinas También los hiciera el fútbol Pero es que El problema es de la FIFA O sea, no Por supuesto Yo a quien critico es a la FIFA Por no seguir lo que la AMA recomienda O sea, la Asociación Mundial Antidopaje Está recomendando Y dice Este es un problema serio Hay que hacer algo con Rusia Pero me parece que aquí Pues el tema del interés económico Es más grande Bueno, pero no habla de toda la selección En realidad dice Que solo van a poder participar Los jugadores Que estén libres del dopaje Según los criterios de la FIFA Pero es que no lo pueden comprobar Ok, ya entendí tu punto Yo creo que la AMA Ahorita está en un plan Súper, súper estricto con Rusia En el sentido de que Ya les dijeron Que pueden apelar en 21 días No va a ser nada fácil Para Rusia comprobar La inocencia De muchísimos casos de dopaje Como el que estamos viendo Sí Y dijeron Si Rusia llegara a cooperar Les vamos a bajar la sanción Aunque esto seguramente Tampoco va a pasar No, porque ya viste Cual fue la reacción de Vladimir Putin Decir No, esto no puede ser Vamos a apelar Porque no estamos de acuerdo Con que se nos sancione Porque no hemos hecho nada malo Así no se puede O sea, a mí me parece Que la FIFA hace mal Son organismos distintos El Comité Olímpico Internacional En la FIFA son dos Que son diferentes Que si todos se fueron a cenar A los taquitos de pastor La misma carne Ahora, la FIFA lo que dice Es que ellos sí quieren Que Rusia tenga Pueda participar como equipo neutral Pero lo tienen que ver con la AMA O sea, la AMA tendría que autorizar esto No, o sea, finalmente Es una recomendación De la Agencia Mundial Antidopaje Pero los organismos Son los que organizan O sea, el Comité Olímpico Internacional Por recomendación De la Agencia Mundial Antidopaje Beta Rusia Pero otras cosas Podrían decir Ah, bueno Otros organismos Otros certámenes Como le quieran llamar Podrían invitar a Rusia No hay ningún problema Pasa en el caso de la UEFA La UEFA dice Ok, nosotros ya tenemos A San Petersburgo Como sede Rusia ya calificó No, pues que el próximo año sí jueguen No hay bronca ¿Por qué? Porque el fútbol Se mueve por el tema económico Y aquí queda más claro Que nunca como Se manejan Dos asociaciones O dos organismos Que representan al deporte Con visión muy diferente De lo que significa Ser un atleta de alto rendimiento El comité olímpico Es estricto Busca el bien del deportista Los pone como un modelo Como un ejemplo Mientras que la FIFA dice Ah, no, Rusia tiene mucho billete Que juegue Tiene razón en eso Porque también Ya los amenazaron Que si siguen Con estas conductas Y no Se ve un cambio No van a poder Tampoco participar En París 20-24 Sí Entonces Si es una situación Consecutiva Y no sabemos Qué medidas va a tomar Por ejemplo El presidente Que eso es lo Porque es un tema de Estado O sea, viene desde arriba Claro que Putin sabe Tenemos que recordar eso Es un tema de Estado Claro Muy, muy delicado No como en otras ocasiones Que se había visto Nada más X cantidad de deportistas Por ejemplo En Cuba Por ejemplo En Estados Unidos Yo por eso digo O sea, no es culpa De los jugadores de fútbol No, sí A ti me pones Como pasa con el béisbol Y con el fútbol americano Perdón Pero en el béisbol Y el fútbol americano Sabemos con certeza Que muchos deportistas Consumen anabólicos Y de repente Les queda una sanción Ahí de bueno O sea, sancionamos Con 50 partidos Pero En el béisbol La pasada, ¿no? Grandes peloteros Que Para las grandes ligas Es peor Un tema de apuestas Para que no participe Pete Rose Y no pueda entrar En el salón de la fama Que alguien Que se metió esteroides Durante toda la vida No, bueno Pues lo vemos también Por ejemplo En la NFL Hay ciertos jugadores Que Salen positivos En marihuana Mientras están de vacaciones Y lo sancionan ¿Pero cuánto lo sancionan? Pero creo que Sancionan muchísimo más Estas drogas recreativas Que el tema del anabólico Que un tema de salud Finalmente el anabólico Te da rendimiento Te da espectáculo Y te da Ese físico Que tienen todos los Jugadores De fútbol americano Que no es natural Y yo creo que el fútbol Va por ahí ¿Y por qué es eso? Porque les interesa Mucho más económico Que el deportista En realidad Y eso creo que El comité olímpico La bandera El comité olímpico No debe de cambiar Tiene que ser El atleta Porque son las marcas Porque es El sueño De que el hombre Que a veces sea más fuerte Más rápido Más largo Más alto Nos podemos dar También cuenta Y aquí no solo Esto es de Rusia La doble moral Que tiene también Estados Unidos Sin duda Por ejemplo Tapando estos casos De anabólicos En grandes ligas Y también No sancionando Como se debe En el deporte amateur De acuerdo Entonces A mí en particular Este tipo de cosas No me gusta Porque me da a entender Que hay intereses Que se ponen por encima De la salud pública Que yo no lo entiendo En el mundo del deporte No lo entendería Que feo Que feísimo Yo estoy contigoña Que yo sí creo Que la selección De Rusia No debería De ir a Catar En el mundial Si ya se tomó Esa decisión Tendría que ser parejo Los cuatro años Para ver si así Entienden Pero bueno Nos contabas algo Loco Y raro También Y de mucho dinero David Beckham A través de su Instagram Sí ¿Cuánto dinero Creen que pueda ganar David Beckham A través de su Instagram? Un millón de dólares Menos 500 Más Un millón y medio De dólares Vean esta nota Pongan por favor Las imágenes Damas y caballeros Las redes milloneras ¿Saben qué? David Beckham A ver Si ustedes tuvieran que pensar En las redes sociales De Beckham En la marca De las tres franjas ¿Quién es Hoy por hoy El embajador De la marca De las tres franjas En el fútbol? David Beckham Está retirado Desde hace 10 años Es tal el poder De Beckham En redes sociales Y de su imagen ¿Cuántos seguidores Tiene? A ver Dele para arriba Muchachos Dele para arriba En Instagram Me parece que es 59 millones 59 millones Yo soy uno Por cierto Yo creo que lo que ha hecho Muy bien David Beckham Es número uno Casarse con Posh Y también como que Es muy real En la forma en la que Se da a conocer En redes sociales Mira, acabo descubriendo Que me sigue en Instagram No me digas Tiene casi 60 millones De personas A nivel mundial Y yo coincido Con Macky Lo que ha hecho Muy bien Beckham Es que maneja Su imagen De forma perfecta Nada que ver Con los futbolistas Actuales No se mete En problemas Y por eso Cuando la marca De las tres franjas Presenta algo nuevo En tema de fútbol Se lo da Beckham Que está retirado Que está retirado No se lo da A un futbolista Actual Quizás ve si sea Lo más cercano Porque él es embajador De la marca De las tres franjas Pero no tiene El movimiento Que tiene Beckham No tiene el ángel Porque hemos visto Muchas veces Las redes sociales Y hacemos un análisis De redes sociales Los futbolistas Son muy Como muy grises Honestamente Son figuras públicas Son jugadores de fútbol Exacto Ok, a ver Hablemos En el 2019 David Beckham Tuvo 30 posts Pagados En Instagram El post Para los que no saben Es la fotito Que ustedes ven En timeline Ahí con alguna marca Exacto Y ganó Más de 10 millones de euros Por 30 posts No está mal ¿No? Ok Pues yo me rascaría Cristiano Ronaldo Me dedicaría A tener 30 posts Al año Y con eso vivo Me sobra Y viven mis nietos Y mis bisnietos Por ejemplo La marca de la palomita Que es la competencia Si tienen Cristiano Ronaldo Un futbolista En activo Que pueda generar Esa cantidad De views De personas Que lo siguen Pero lo que llama La atención Es que Cristiano Está en activo Y Beckham Desde el 2013 Que se retiró ¿Sí no? Sí O sea Beckham Ya va por una década Que se retiró Bueno Lo que jugó La MLS Que pues sí Le puede haber servido Para juntar A más gente De Estados Unidos 60 millones Nunca se alejó En realidad Del fútbol Ahora con lo del equipo De la MLS Ella va a tener su equipo Y todo O sea Siempre Si bien ya se retiró Como futbolista Pero ha estado siempre Presente en el mundo Del fútbol Pero es que también Hagan el análisis De la esposa Que tiene O sea Por ejemplo Totti Bebé Eso fue antes de ayer ¿No? Me encanta la frase De Casillas I love you so much Qué bello Sí Qué maravilla Porque hay otros jugadores Que fueron hasta yo creo Más emblemáticos que él Y que no tienen Ni el mínimo arrastre En redes sociales Como lo que este señor tiene Bueno Se casó con una Spice Girl Tiene una familia Obviamente es eso La verdad Siempre los ves juntos Muy Couple girls Sí La verdad es que tiene Una vida privada Aquí le está mandando Un mensaje a Nada de puestos de cuernos Es el mensaje Que le mando a Sergio Ramos Por Por haber conseguido No me acuerdo cuántos son 700 partidos Con el Real Madrid O algo así ¿No? Sí Rompió un número Importante de partidos Con el Madrid Y bueno Fueron compañeros En el Madrid Sergio Ramos Y David Beckham Ramos era muy jovencito Cuando llegó al Madrid Con 19 años O sea Yo llevo una vida En el Real Madrid Por cierto Y ahí le estaba mandando Un mensaje Desde China A David Beckham Le va increíble En Asia Pero por eso digo Me sorprende Y hasta cierto punto Entiendo la marca De las tres rayas Porque dice Ok Con Messi No podemos tener Ese tipo de mensajes O esa imagen Es que a pesar De que Messi Tiene también muchos Seguidores en redes sociales No tiene ese carisma Ni ese liderazgo Para Comprarle algo Aunque Messi tiene Una gran historia Y le explotó La marca de las tres franjas Muchísimo tiempo Sin embargo Es una historia Que se va diluyendo Está increíble Ya me dijeron El mensaje fue Porque Sergio Ramos Rompió Los récords De más partidos Con la selección española 167 partidos Así que bueno Si ustedes Se quieren dedicar a algo Hablan una cuenta De Instagram Pero tienes que Verte como David Beckham Y comportarte Como David Beckham Y ser David Beckham Y no se puede Y no se puede Pero bueno Si David Beckham Gana 10 millones Nosotros podríamos Estar ganando 10 millones de aplausos Son los que te van a dar A ti Ni 10 millones de aplausos ¿Estás de acuerdo? Nosotros cobramos en pesos Y con muchos menos ceros Muchos menos Muchos menos ceros Bueno pero ustedes Influencers No sé qué Que tampoco Bueno ya tenemos 10 aplausos En cabina Con eso nos quedamos Gracias querida cabina Gracias Vámonos al Siguiente tema ¿Les parece? ¿Cuál es? Hablamos de dinero Está bien Hablemos de nada Y es que ¿sabes qué? Me desespera Ya sé que no hay noticias Pero todos los días Incluso cuando los eliminaron Para entrar a la liguilla Hemos hablado de las chivas Algo están haciendo bien Parece que es el equipo de México ¿No? Bueno Resulta que las chivas Tienen un plantel Ya muy caro Con esos refuerzos Muy caro Si bien la temporada pasada Yo les decía Que las chivas Pues no querían comprar No querían gastar dinero No querían invertir Esta temporada Superan el valor De 13 equipos Guadalajara Pues ustedes saben Que se está reforzando El conjunto rojiblanco Tio el fichaje de Antuna J.J. Macías José Madueña José Juan Vázquez Y a la pretemporada Se han sumado ya Cristian Calderón Jesús Ricardo Angulo Y Alexis Peña Además De las inminentes Incorporaciones De Víctor Guzmán Que regresará Al rebaño Después de haberse consolidado En Pachuca Ajá Y se estima todavía Esto es extraoficial Que el proyecto Ricardo Peláez Y de Amaury Vergara Para el próximo semestre Nos vamos a dar cuenta Ya cuando cierre El mercado De invierno Es de 51 millones De dólares Ajá ¿Y de dónde lo sacó chivas? Esa es la pregunta Yo les digo Ahorita les cuento 15 millones Por Pocho 12 millones Por Antuna 18 millones Estoy hablando De dólares Por Canelo Chicote y Peña 4 millones De dólares Por el gallito Por Angulo Chicote y Peña De todos los de Ajá Sí, sí, sí De ¿Cómo se llama? De Necaxa Perdón De Necaxa Ajá Y 2 millones de dólares Por Madueña Sí Y la pregunta ¿De dónde sacó chivas ese dinero? Hay una nota 51 millones de dólares Un diario de circulación nacional Que explica Cómo lo va a pagar chivas A ver, explica Una nota del fantasma ¿Cómo? A ver Les voy a plantear Así la pregunta A ver Si tú eres nuevo Y no tienes mucho dinero ¿Cómo compras algo? Si tú eres nuevo A crédito Endeudándote ¿Cómo? A crédito A crédito Chivas va a pagar A 18 meses A los jugadores ¿Cómo? ¿Y pidieron un crédito al banco? Y eso Dieron crédito A los equipos A los que se lo compraron ¿De verdad? Sí Ese tipo de negociación Eso es lo que se da a conocer El día de hoy ¿Había existido antes? Mira, no sé si existió antes Pero eso es lo que se da a conocer Yo nunca lo había oído Entonces Chivas tiene 18 meses Para pagar los 50 millones de dólares Aquí nada más veo yo Un problemita ¿Qué pasa si Chivas No recupera esa inversión? Es un equipo endeudado Por eso van a tener que meterle Y ahora sí tienen La obligación de llegar a la final Prácticamente Ahora Déjenme decirles Es fuerte El dinero que está desembolsando Chivas por sus jugadores Lo hace superior Si es que sí son los 51 millones de dólares Sí A León A Pumas Atlas Monarcas Y Toluca Por poner unos ejemplos Pero en realidad Que estos son de los que sí tienen lana A tres equipos de la liga MX Es obviamente yo creo que casi todos podremos quitar Rayados, Tigres, América Cruz Azul Cruz Azul Pero Justamente ayer lo decíamos Prácticamente todo Prácticamente va a estar Alto Porto con Cruz Azul Correcto Con ese tipo de clubes Por ejemplo O sea Con el presupuesto que tiene Cruz Azul Sí Y es que es lo normal O sea El tema fue que dejó de invertir mucho tiempo Y no No tuvo los buenos resultados Que esperaban Chivas hizo algo que Cruz Azul no ha hecho Y que Pumas no ha hecho Por ejemplo De los cuatro grandes Tiene un estadio nuevo Ah bueno Cruz Azul no tiene un estadio Ahora no les redituó como esperaban Probablemente Pero Porque la gente no va Si el equipo no gana Pero el valor de Guadalajara Sí es mayor Que cuando llegó Jorge Vergara Porque Jorge Vergara Lo compró a un precio Pero hoy Chivas Como franquicia Vale más Porque cuenta con el estadio El estadio es una inversión Y el estadio no pierde dinero O sea Es un estadio que cada vez Lo que estábamos viendo Era la lista de transferibles ¿No? Sí Chivas también espera recuperar Un poco de dinero Hay algunos ahí que sí Y hay algunos ahí Que no sé cuánto les puedan pagar Alan Pulido ya está En el Kansas City por ejemplo Sí Ayer lo contamos Y pagó 10 millones de dólares A Guadalajara Por la carta de Alan Pulido Se lo mandaron con moño Pero eso está Nosotros pagamos el vuelo Le dijo Chivas 10 millones de dólares Claro Si con moño Si bien Ahora no No Aunque perdieron Recuerden Sabemos nuevamente que perdieron Sí pero Perdieron dinero No perdieron porque en el tiempo Pues Alan Pulido también funcionó Para Guadalajara Pero no hay Yo creo en este momento Un equipo en la Liga MX Que quisiera pagar 10 millones de dólares Por Alan Pulido Fue como te lo ponemos con moño Y va A ver De hecho me sorprendió Por ejemplo Pérez ya no va a estar Van ranking tampoco Están transferibles Mayorga A ver Estos están Villanueva Están transferibles Pero eso no quiere decir Que todos los equipos De Bayern Están transferibles Pero están transferibles Pero se pueden quedar en Chivas Claro Si no consiguen un equipo Es lo mismo que yo decía Con Alan Pulido Digo la verdad es que Alan Pulido le fue muy bien Irse a Estados Unidos Kansas Se va a aburrir en Kansas Se va a aburrir en Kansas Bueno a lo mejor Ya sienta cabeza Pues que hay en Kansas Nada Ya se casó creo Ya sienta cabeza Se fue matrimonio Podemos poner la lista De transferibles Señor productor Por favor Como jovencito mexicano Que se va a estudiar Al extranjero Ya se fue matrimonio Muy bien Alan Pulido Muy bien Ya se fue Bueno pues Oigan ya tiene 30 Pues claro Que tiene que Todo bien Le agarraron chavo Honestamente José Carlos Van Ranking Tenemos a Gael Sandoval Alejandro Mayorga Michel No Michael Pérez Michael Pérez Carlos Villanueva José González Y Edwin Hernández Villanueva Mayorga Y Pérez Son de cantera Eso también llama mucho la atención Que se están deshaciendo De sus propios jugadores Y otras personas También estaban diciendo Que estaban en contra De que Alan Pulido Haya salido Bueno pues Me imagino que sí Habrá a quien No le gustó la idea Pero yo creo que Chivas Chivas gana Estando con JJ Macías Que con Alan Pulido Sí Sí gana JJ Macías A mi juicio Hoy por hoy como nueve Frente a Alan Pulido Yo sí lo preferiría Bueno y en el caso de esto A ver si alguien los compra Porque a ver Chivas te compró a Pumas Caro a Van Ranking Edwin Hernández Estuvo mucho tiempo en León Y León dijo Yo ya no lo quiero El Tortas Peros O Michael Pérez Y Mallorca Son futbolistas Y es que Van Ranking En Pumas Y en Chivas Y en Chivas no Para mí no despegó En Pumas Sí lo estaba haciendo bien Pero era Chivas El equipo ideal Para que hiciera como Sí a Pumas Si empiezan a ganar El estadio se empieza a llenar Empiezan a vender más Todos Yo me refiero solo en jugadores En fichajes contra vendidos Ah no sí Ahorita la tienen muy difícil Para vender a estos jugadores Y no suena que ningún equipo Esté interesado por ninguno de ellos Porque no hay ninguna figura Dentro de esos jugadores O sea más allá de Alan Pulido No hay un futbolista Que digas Puede ser atractivo Para tus equipos Pensando en reforzarse Y que alguien apueste fuerte por él No lo hay Y algo que acabas de decir Y que me encantó Del tema de la mercadotecnia Por ejemplo Tú dijiste Ahora la franquicia de Chivas Vale muchísimo más por el estadio Pero también una marca Se va Va perdiendo Sus valores Su imagen Si no compite Si no compite Y si no tiene seguidores De acuerdo Chivas ahorita está totalmente Desgastado a nivel nacional Entonces tiene un gran labor Que hacer En cuanto a Retomar a su afición Volverlos a convencer Volverlos a emocionar ¿No? Si, si, si O sea se revalúa También de acuerdo A lo que hace la cancha Y sus aficionados Obviamente se suman Si pelean por los títulos Ven Monterrey y Tigres Claro Yo creo que ya están en eso Ya hicieron la inversión A 18 pagos No es broma Eso es lo que se debe hacer Son 18 meses Paguitos semanales Tendrían que estar pagando A ver, vamos a ver Bueno, no Pero es con algunos equipos Lo de los 18 No, no, vamos a ver Con Necaxa Con Necaxa son 18 pagos Eso ya me lo aprendí 51 Entre 18 meses Tienen que pagar 2.83 Millones de dólares De dólares Al mes Si lo hacen como la tienda de aquí De paguitos semanales No lo sé Tendrían que pagar a la semana 700 700 mil dólares a la semana 700 mil dólares a la semana No los gano diario No los gano toda la semana No los gano al año No Qué presión, eh De verdad Tanto para los futbolistas Para Ricardo Para el flaco A ver cómo la hacen Oigan Y para acabar Ponemos la nota de Grandes Ligas Porque hoy se dio a conocer Que por fin habrá Un partido de Grandes Ligas Oficial Por primera vez En la CDMX ¿Sí? Y bueno Van a ser San Diego Contra los padres de San Diego Con los Diamondbacks de Arizona Sí Se van a enfrentar En abril El 18 del 19 En el estadio Alfredo Harpelú Que está increíble El estadio nuevo Es que ahora sí Hay un estadio en condiciones Exactamente Y protagonizarán Los primeros juegos De temporada regular En las Grandes Ligas Porque ahora sí No sé si se acuerdan Hasta donde yo me desabía la nota Realmente El señor Harpelú Y inversionistas De los Diablos Gente de los Diablos Son los que habían negociado Con Grandes Ligas En Estados Unidos Por la relación que existe El que hubiera partidos De Grandes Ligas En México Pero No había un estadio En la Ciudad de México Con la capacidad Con las características Para que se pudiera Llevar a cabo Y entonces Ellos habían gestionado Los partidos Pero se los habían dado A los sultanes de Monterrey Porque era el mejor estadio Digamos De la Liga Mexicana De Béisbol Para que se jugara ahí Ahora que ya está El Harpelú Arizona Arizona va a ser local Los partidos Que se deberían De jugar en Phoenix Se van a jugar En la Ciudad de México Y el estadio Para los que preguntan ¿Cuántos podremos ir? 20 mil espectadores Tienen para el estadio Muy poquitos ¿No? Se van a vender Yo creo que más rápido Que los de la NFL Es un estadio Muy bonito Es un estadio Muy cómodo Y práctico Para los partidos De los diablos Pero a lo mejor Sí, para un evento Como este Van a estar muy peleados Los boletos Sí, porque Creo que hay Muchísima más tradición Que en el fútbol americano ¿No? De los dos Está peleado El béisbol Sí, está más arreglado Bueno, es una noticia Es miércoles Son casi las 2 de la tarde Y nosotros nos vamos Nos vemos mañana En punto de la 1 de la tarde Adiós Adiós